TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. ¡Gol! ¡Del Arribasque solito! ¡Pero qué clase! ¡Cómo le pegó la Bascua de Pecho! ¡Y chao! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Yo te quiero dar rojo el corazón y le vamos a festejar porque Patriotas es campeón! Con cantos, vítores, la hinchada celebraba en las calles junto al Estadio La Independencia de Tunja. El encuentro entre Patriotas Boyacá y Everton de Chile. Mira, ¿sabes? De Tunja quiero agradecer el recibimiento que nos ha hecho la hinchada de Patriotas. Yo siempre y cualquier barra de visitantes saben venir a nuestra tierra. Sí, los recibimos súper bien, así como con comida, la policía de aquí súper excelente, así muy buena onda. Y estamos muy agradecidos de todos ustedes, salud y que les vaya muy bien. Nos esperaron con una marrana rellena, una lechona, perdón, lechona. Disculpenme, pero es bueno. Y yo creo que acá va a ser, le va a ser la altura y la localidad, que Patriotas es muy fuerte acá de local. Hoy podemos ganar y marcar la diferencia y podemos pasar de ronda, que es lo que espera toda esta hinchada que está acá presente. En la cancha, la tribuna, los espectadores vivieron esta fiesta en paz y en familia. Bien, Patriotas, vamos para la otra. A ganar de aquí en adelante. Aquí está, y la ruana. Gracias por la felicidad que nos da hoy. Y pues, para adelante. Contentísimos porque nos dan una alegría más para el fútbol profesional de nuestro departamento de Boyacá. Patriotas, Patriotas. Al marco, gol. 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 Steven, Almeida, Almeida, billete. Almeida, no tapó billete. No tapó billete, señores. TV Noticias, Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. La tomatina y este suena el pueblo. Corporación Gran Tomatina Colombiana. Alcaldía de Sotamarchal. Secretaría de Cultura. Lotería y Gobernación de Boyacá. Invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19. Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Sotamarchal. Gracias por el tomatino.